El Apache es uno de los helicópteros más populares del planeta y su presencia en el arsenal norteamericano es fundamental desde hace casi 40 años. Pero la potencia estadounidense se encuentra en pleno período de renovación. Es hora de desechar lo viejo y quedarse tan solo con lo mejor en materia de helicópteros. En ese panorama, ¿cuál es el futuro de los clásicos AH-64 Apache? Este año, Boeing presentó un proyecto de modernización integral que por el momento se conoce como Modernized Apache, una versión modernizada del mítico helicóptero, el cual promete extender por varias décadas la vida útil de esta maquinaria. Acompáñanos en este video a conocer de qué se trata ese proyecto y cuáles son las fantásticas capacidades que promete Boeing. Durante la exposición 2022 de la Asociación del Ejército Estadounidense, Boeing aprovechó para dar un golpe en la mesa cuando reveló una nueva encarnación de su helicóptero más legendario, el AH-64 Apache. Según la información brindada por Boeing en su sitio web, los planes del ejército demandan que los helicópteros Apache continúen en servicio por al menos 20 años más. Son una parte integral del poderío aéreo del tío Sam. Y si bien hay sólidos proyectos para reemplazarlo, el traspaso no será ni inmediato ni total, por lo que veremos a AH-64 en acción por varios años. Para lograr esta vida operacional extendida, Boeing tuvo que actualizar su obra maestra. Según la empresa, el Apache modernizado es capaz de llevar a cabo misiones de ataque y de reconocimiento con agilidad, interoperabilidad, letalidad y gran poder de detección provistos por nuevos sistemas de vuelo y radares. Esto manteniendo la base del clásico AH-64 para sostener la ya aceitada línea de producción de ese exitoso helicóptero. Para asegurar que Estados Unidos tenga la ventaja en el ámbito aéreo, el Apache modernizado cuenta con seis nuevas incorporaciones principales. En primer lugar, se actualizó la transmisión para potenciar la performance de vuelo, la eficiencia y la velocidad. En cuanto a experiencia del piloto, se mejoraron los displays y sistemas de misiones, lo que optimiza la comunicación entre naves y aumenta el conocimiento situacional de los soldados, al mismo tiempo que se reduce el trabajo humano para mantener el flujo de esa información. La idea es que exista un equilibrio entre automatización informática y comandos directos. Boeing también puso especial atención a los sensores y a la fusión de los mismos, para mejor conectividad y detección en todo tipo de climas y ambientes. A esto se suma la incorporación de munición de alta precisión a larga distancia, sistemas ALE o Air Launch Effects, y la potencial inclusión de armamentos de energía directa, es decir, láser. Boeing asegura que no es una nave de ciencia ficción, sino el futuro del viejo y confiable Apache. Todas estas innovaciones se realizaron teniendo en mente una filosofía de construcción modular denominada MOSA o Modular Open System Approach, lo que permite mayor interoperabilidad y facilita futuras actualizaciones de sectores específicos del helicóptero sin tener que hacer grandes modificaciones estructurales. Por último, se preparó al nuevo fuselaje para que sea más barato y sencillo de mantener, con un ciclo de vida extendido que reduce el tiempo en tierra necesario para repararlo. Curiosamente, en los modelos presentados por Boeing no se especifica la nueva extensión de las alas, pese a que ese es uno de los cambios fundamentales. En los adelantos conceptuales, el helicóptero incluye un lanzador de misiles M310 cargado con dos contenedores tubulares. También se puede apreciar un pod nuevo en la parte derecha y lo que parecen ser 16 misiles Hellfire emplazados en lanzadores de cuatro rieles, dos debajo de cada ala. Probablemente, el contenedor tubular sea un CLT o Common Launch Tube, el cual puede cargarse con una gran variedad de municiones, así como de drones, lo que convertirá al Apache modernizado en una suerte de nave nodriza. El pod se asemeja bastante a los fabricados por Raytheon, en los cuales se colocan sistemas láser de estado sólido que desde hace años han formado parte de las estrategias militares del Tío Sam. El AH-64 Apache fue diseñado para ser un sobreviviente. Una nave dura capaz de resistir el fuego enemigo y brindar apoyo a los soldados en tierra. Con el tiempo, ese excepcional helicóptero pasó a cumplir misiones de reconocimiento con la misma precisión y capacidad operativa. En 1975 se llevó a cabo el primer vuelo del IAH-64, prototipo inicial del Apache. Al cabo de dos años, la empresa Hughes, compañía que lo diseñó originalmente, recibió el contrato para el desarrollo del proyecto, el cual fue aprobado recién en 1982 por parte del ejército de los Estados Unidos. Las entregas de los helicópteros comenzaron en 1984 y desde entonces se convirtió en una pieza fundamental de la estructura bélica norteamericana. La versión más antigua del Apache tiene 17,7 metros de longitud, un diámetro de rotor principal de 14,6 metros y una altura de casi 4 metros. Su peso vacío es de 5.165 kilogramos, pero su peso máximo al despegue es de aproximadamente 9.500 kilogramos. La planta motriz consta de dos motores turboeje General Electric T700 GE701 que le brindaban una velocidad máxima operativa de 293 kilómetros por hora, teniendo como tope, es decir, velocidad nunca excedida de 365 kilómetros por hora. Estas características han ido cambiando a lo largo de la historia con las subsecuentes actualizaciones que se incorporaron. La primera prueba de fuego del AH-64 fue durante la Operación Tormenta del Desierto, en la cual se enviaron 227 unidades cargadas con cohetes Hydra 70, misiles Hellfire y tanques de gasolina auxiliares. En total, la flota de Apaches logró destruir 278 tanques, numerosos carros blindados y posiciones estratégicas iraquíes. Solo un AH-64 se perdió en combate. El helicóptero se estrelló luego de que una granada impactara con el fuselaje. La tripulación logró escapar, pero el Apache quedó completamente destruido. Pese a su excelente performance en Medio Oriente, los helicópteros presentaron algunas dificultades logísticas. Era efectivo en el campo de batalla, pero su mantenimiento demandaba un trabajo exhaustivo de constante revisión, cambio de piezas y repaso de los sistemas que podía tomar horas. Este fue uno de los focos de atención a la hora de actualización. La versión más poderosa del Apache es el AH-64D Longbow, el cual voló por primera vez en mayo de 1992 y significó un avance sustancial en cuanto a capacidades respecto al modelo original. El Apache Longbow cuenta con un sistema de control de fuego, radares y aviónica mucho más avanzadas que le brindan al piloto la habilidad de detectar, clasificar y priorizar en objetivos en movimiento de forma inmediata, bajo cualquier tipo de clima o situación. También se lo dotó de una planta motriz más poderosa y el impresionante Radomo AN-APG-78 Longbow. Esta versión ha recibido varias actualizaciones que se diferencian con la denominación Bloque 1, 2 y 3. A partir de 2012 y con una serie de modificaciones, el Bloque 3 pasó a ser conocido como AH-64E, la encarnación más actual hasta la puesta en servicio del Apache modernizado. El ejército de Estados Unidos se encuentra llevando a cabo una gran modernización conocida como FBL o Future Vertical Lift, la cual apunta a adquirir una serie de helicópteros de nueva generación incluyendo una unidad de exploración con armamento. Aún así, el ejército norteamericano espera continuar operando varios de los modelos en servicio, entre los que se encuentran cientos de Apaches por lo menos por otros 20 a 30 años. Con estas actualizaciones, la vida útil del AH-64 está asegurada. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para saber todo sobre las aeronaves más poderosas del planeta. Nos reencontraremos en el próximo video de Aviación Militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!